Música Así comienza la historia del chavalón En la sierra de Colima él creció Para no andar con rodeos lo explicó Y el soldado de Santana como no Escucha y pon atención A los cuatro años cumplidos yo llegué Poco a poco yo aquí me acomodé A los diez años cumplidos yo aportaba Una juzga que a mi espalda la cuidaba A mi clica y por mi bien Diecisiete años son los que torcí Por jugadas del destino aquí aprendí El respeto en las palabras son dos cosas que te marcan Si eres hombre de confianza Eres recto y sin mamadas Saludos al compa Marvel No se olvida el camarada Y así suena la GK Music Saludos a la polla No se olvida Sandra Los gallos más que un hobby mi pasión Ayudar a mi familia siempre estoy Y si buscan saber algo más de mí En el fondado de Orancio Crecí Pregunten siempre por mí Y así suena la GK Music Camino con este corrido Me retiro pero antes reitero Y el soldado de Santana como no Saludos a mi familia, lástimo Me prendo un gallo en el bollo Y así suena la GK Music Por favor Las masandillas Boa Se Gracias.